Finiquitó el Cepo, Doña. Listo, ya está, palmó. Y por ende, parece que bajó la bandera de largada para que el público comprador se embarcara en una loca, loca carrera por adueñarse del verde billetín. Le digo más, en algunos bancos faltó nada más que el cartelito de Happy Hour. Tres, dos, soledad. Y en estos momentos... A cruzar los dedos. Fin del Cepo Cambiario, usted ya puede comprar dos millones de dólares. Dos millones de dólares. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around. Acá es la puerta, acá es la puerta. Primer valor del dólar después del Cepo Cambiario, 14 pesos para la compra. ¡Para! 15 pesos. Con 15 pesos me hago alto guiso. Para la venta. Los argentinos tenemos algunas costumbres muy particulares, por ejemplo, una fijación con el dólar. Columna de billetes, ¿por qué tan solemne a ti te voy a admirar? Yo le doy un dólar. ¿Usted cuántos pesos me da? 11,90. 12,25 no te voy a dar. 8,30. ¿Me das 8,30? Sí, 10, no sé. 15. ¿15? Sí, señor. Ya empezó a bajar. 13,50 y 14,50, ¿eh? Mané, 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 mané. Buf, 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 buf. A correr, ¿eh? A correr, los que quieran correr. Porque en realidad, tiempo hay. ¡Bravo, bravo, bravo! Hasta dos millones de dólares, siempre y cuando justifiquen con la declaración jurada de la ley antilavado. No lo había hecho nunca de esa manera. No piensen que van a ir con dinero que le regaló la abuelita a comprar dólares así graciosamente. Es maravilloso. Esto va a ser una anarquía, una fiesta de compra y venta de dólares. A cruzarlo, vino. Dólar de USA. ¡Ay, qué cool! 9.73 para la compra, 9.83 para la venta. ¡Mía, mía, mía, mía! 14 para la compra, 15 para la venta. Para la compra 14 pesos, para la venta 15, ¿no? Ahí está, abrió el dólar 14 para la compra, 15 para la venta. ¿Cuánto viene este sombrero? ¡Cielos, mil millones! ¡No más que eso! El dólar salta a 14 con 30. La compra ahora a 13 con 50, la venta a 14 con 50. Si alguien compró dos millones de dólares hace media hora, perdió un millón de pesos. ¿Cuántos pesos me dices de vuelta? Un. Eso es de otra vez, ¿sabes? Tarde en la ciudad, dólares, gente que viene y que va, dólares. Yo los compré a 7 mil, dólares, porque estaban por subir. ¿Cuánto es el dólar? 9 más o menos. ¿9? 40 pesos. ¿Cuántos dólares? ¿Cómo quiera vos? ¿40 pesos o...? 6. 6 dólares. 6. Se abrieron las puertas y largaron. ¿Viene a comprar dólares? No. No. No, no. Ah, está loco. ¿Argentina dolarizada sí o no? La verdad es que no. Sí. No, no. 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 Sí. Por supuesto que sí. Si quiero, está en el primer mundo. En cambio, había a Jorgito Washington en los verdes, señor. Tiene esa sonrisa cada vez más ancha. Y si a usted también todo esto de las pizarras, los bancos y el culto a don Washington le parece un laberinto, deje que se lo explique el genial y eterno tanto. Exacto. Él sí que la tenía clara. Esto lo grabó hace una punta de años, ¿eh? Pero parece que lo dijo ayer. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis que son tan vivos no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín donde está en la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, astres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra entran todos en patota. Y uno dice, déme tres dólares, y el otro dice, déme cuatro dólares, y el otro dice, déme ocho dólares. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio y antes de que muevan la pizarra se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche entran a la casa molidos, desechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita. Llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení. Hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Usted ya puede comprar dos millones de dólares. Fiesta. La, 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 la. Bueno, evidentemente los manejos financieros no son los míos. Yo compré 250 la otra vez y le dije a uno, va, si tenés para vender te compro. ¿Viste? Voy ahora a 16. ¡No! Pero ¿a quién lo reclamo ahora? A Washington. No es lo mío, la inversión, lo mío. O la uno, a esto no me puedo dedicar. Yo vivo en un país en donde no sé, quizá vivo en un país aparte, pero la gente con la que yo me codeo está más preocupada de ver cómo paga a fin de mes lo que debe que ver cómo si logra comprar dólares. No sé dónde viven ustedes. ¿Y el supermercado? Mirá, pero no quisieron hablar de esto y nosotros tenemos que hablar de esto. Yo no vi a nadie desesperado por comprar. No vi a nadie. Si la gente dice que hay que comprar dos millones de dólares, hay que comprar dos millones de dólares. Perdón, perdón, pero... Porque, ¿sabés qué? La miseria trae miseria, papá. Pensé en dólares. Hay que ser como los Estados Unidos. Con la gente nosotros hablamos de la cuenta del supermercado. ¿Eh? De la cuenta somos... Perdón que lo increpe, la vida. La verdad, a decir verdad, hoy la gente llamaba a la radio preguntando por el pan dulce. Sí, es verdad. No hubo conseguido un cacho de carne, ayer no había un pedazo de carne. No había carne. Las esconden, ¿viste? Buscar y que lo quiero mucho, pero si mal no lo recuerdo, a usted le robaron dólares que tenía en el... ¡Epa! O no, 80 mil eran. A mí me robaron 80 mil dólares. Ahorra en dólares. Ahorraba. Hace tres años atrás los ahorros de seis años de trabajo. Me quería comprar una casa a tu mamá. Exactamente. ¿Qué pasó con eso? Así que ahora no busque porque no vas a encontrar. Bueno, no. Ese era un tema, hablando esta vez fuera de joda. Era un sinsentido. No sé si esto se corregirá, pero vos querías comprar... Desde un terrenito, hasta un departamentito chiquito. Todo dólar. Y tenías que ir con dólares. Sí. Yo vengo de una clase obrera trabajadora. Mi papá toda la vida soñó vender la jaula de verdura para poder comprar la casa. Nunca lo logró. Claro, pero de unos años a esta parte, vos querés comprar un ambiente chiquitito o te piden dólares? Sí, nadie a ver. Entonces, el que sacaba un crédito en pesos, en el propio banco tenía que cambiar los dólares por un arbolito. Bueno, ojalá que sea para bien. Ojalá. ¿Vos qué decís? No, apostemos al peso, chicos. Estamos en la Argentina y no en Estados Unidos. No, nos queda otra igual. Y no vamos a apostar al peso. Apostemos a que nos paguen unos pesos. No especulemos más. El tema dólar la está angustiando mucho, Edir. Mirá la casa. A mí me preocupa que no afecte a los precios de la canasta básica y en el supermercado. Que no lo veamos en el supermercado. ¿Qué vale el azúcar? Usted que es economista de... No, no me acuerdo. No voy a saber si preocuparme o no, pero Redrado dijo esta tarde que en un mes vamos a saber los precios. Me digo, ¿hasta ese entonces qué hago? ¿No compro nada? Redrado, ahora sí. Redrado, ahora sí. Eso es lo que hace que yo tenga un amor incondicional hacia Edith. Yo estoy preocupado por los dólares y ella por el precio del poroto. Sí. Y Pratt Gay, ¿viste? Qué raro. Con esa cosa de nada, monótono, esto dice barbaridades, ¿viste? Por lo menos ayer...